¿Cómo compongo una canción? Bueno... ¿Coges un bolígrafo? ¿Cómo? No. Si me siento al piano, toco algunas notas y me digo voy a componer la mejor canción que haya escrito, no sale nada. Recuerdo que cuando compuse Billie Jean, estaba conduciendo por Vintry Boulevard. Todo lo que me dije fue que quería escribir una canción con una gran secuencia de bajo y me dejé ir. Varios días después, salió. ¿De dónde surgió? De arriba, seguro. ¿El baile también? Sí, lo mismo. ¿Cómo lo haces? ¿Me lo puedes enseñar? Vaya, hombre. Yo soy tímido. Venga, enséñamelo. Hazlo para mí. Muéstrame cómo lo haces. Enséñame. Vale. Me estás poniendo en un aprieto. Vamos. Ahora la gente descubrirá lo tímido y vergonzoso que soy. Vale, eres tímido. Ahora levántate y hazlo. De acuerdo. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando estás bailando? No pienso en nada. Pensar es el mayor error que puede cometer un bailarín. Hay que sentir. Te conviertes en el bajo, en la fanfarria, el clarinete y la flauta, las cuerdas y la percusión. Casi como si fueras la encarnación de la música. Sí, efectivamente.